Estas elecciones no van para ellos de vosotros, no van de esta tierra. No, es que ahora el argumento es que estas elecciones son para llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Señor Mañueco, si no vas a llegar a la Junta, estás tú como para llevar a nadie a la Moncloa. Y un partido político que está convencido de que las buenas noticias para su país son malas noticias para ellos, es un mal partido para España. Cuando hablamos de descentralización estamos hablando simple y llanamente de algo tan noble y tan necesario como es repartir el crecimiento y repartir las oportunidades. Si yo fuera el presidente y fuera una campaña electoral trataría obviamente de explicar mi programa de gobierno pero también mi balance, mi gestión, es que están intentando convenceros, bueno, que pase desapercibido que el que se presenta es el señor Mañueco, hombre, no ha parecido presidente y claro, ahora es difícil que parezca candidato. Para que haya un gobierno de esperanza tiene que haber una victoria rotunda del Partido Socialista. La otra alternativa, la única alternativa es que haya un gobierno del PP con Vox. O hay un gobierno del PP con Vox o hay un gobierno del Partido Socialista. Eso es lo que nos jugamos el 3 de febrero. El voto del cambio, el voto al Partido Socialista. Un partido del que estamos muy orgullosos, Pedro. Un partido que siempre ha dado lo mejor de sí mismo para defender a Castilla y León. ¡Gracias! 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 Gracias.